de Madrid que dijeron que había un plan del presidente para generar violencia. Al contrario, mira, no ha habido en Venezuela un político más consciente y más prudente del comandante Chávez que supo decir por ahora, que supo el 11 de abril decir no, no quiero muertes aquí en este país, bueno, ya me he preso a mí, pues, que nos acusen a nosotros de eso. Ahora, lo que sí está claro, lo que sí está claro es que nosotros vamos a defender el triunfo de la revolución. Vamos a defenderlo. Mira, desde que llegamos aquí el presidente ha dicho que cuando él pierde reconoce, no tiene ningún problema y nosotros, como siguiendo el líder de la revolución, nosotros reconoceremos el triunfo de acuerdo a las instrucciones que ha dado el presidente Chávez. Si él sale y el resultado es un supuesto negado, un ejercicio de pesadilla, es adverso a la revolución, lo favorece a ellos, nosotros lo vamos a asumir. Ahora, de ellos no hemos escuchado, al contrario, lo que hemos escuchado es que el CNE es tramposo, que el CNE es dependiente del Ejecutivo, que el CNE no es confiable, que el CNE se presta para trampa, que está parcializado, eso es lo que hemos escuchado, que la Fuerza Armada acusan y tratan de meterse con la Fuerza Armada. Ahora, ante eso, ¿qué hace el pueblo chevista? Esto que está haciendo hoy, salir a la calle, a manifestar lo que hizo en Valera, lo que hizo en Mérida, que han sido manifestaciones espontáneas.